Encontrar la residencia adecuada para descansar junto a los tuyos en el actual y exigente mundo, se ha vuelto cada día mucho más complejo, más aún si lo que buscas es desconectar de él. Para ello, una serie de empresas se han especializado en desarrollar viviendas contra el estrés, cuyos materiales y situación nos invitan a olvidarnos del mundanal ruido de la cotidianidad. El gigante japonés Muji, con su visión inicial de crear una arquitectura que se pueda llevar a las montañas, cerca del océano o en un jardín, y que inmediatamente se funda con el entorno, ofrece al usuario una nueva vida en cualquier parte y se ha especializado en viviendas de 9 metros cuadrados. Estas casas, cuyos materiales están pensados para su integración total en el medio ambiente, nos dan la oportunidad de llevar nuestro hogar a los sitios más inhóspitos y tranquilos. Desde Dinamarca, la empresa VIP sabe lo complejo que es vivir en las grandes ciudades copadas de gente, asfalto, vidas apresuradas y un ambiente muy contaminado. Todo ello puede llegar a ocasionar a sus ciudadanos mucho estrés. VIP nos trae la posibilidad de cargar las pilas rodeados de árboles, lagos y pequeños pájaros, con sus nuevas casas prefabricadas, pensadas para ser situadas en medio de grandes espacios naturales. Estas casas, de tan solo 55 metros cuadrados, sirven como una estación de carga para la batería de los humanos, según Kasper Egelund, CEO de la empresa. Divididas en dos plantas, las viviendas fabricadas en metal y su principal elemento, el cristal, permiten estar en contacto directo con la naturaleza. La naturaleza está omnipresente dentro de este hogar, según la compañía. La cáscara transparente, hecha de cristal, hace que la gente se sienta en contacto directo con la naturaleza, permitiéndoles la tranquilidad necesaria para desconectar de todo, aunque resguardados dentro de la vivienda por los grandes ventanales, que podrán estar abiertos o cerrados en función de las preferencias de los usuarios. En contrapartida, si lo que quieres es una desconexión parcial, el fenómeno glamping es el ideal, especializado en tiendas de campaña de 5 estrellas, que te permitirá recargar las pilas durante las vacaciones en un lugar glamuroso y dentro de la naturaleza. El término surge para satisfacer una nueva demanda de turismo para personas que quieren disfrutar de la experiencia enriquecedora del contacto directo con la naturaleza, pero sin las incomodidades de montar una tienda de campaña o tener que dormir en un colchón hinchable. Por ello, se preservan las experiencias maravillosas que te ofrece ir de camping durmiendo bajo el techo de una lona, pero por dentro, estas tiendas se encuentran amuebladas como una habitación de hotel. Así, se le suma un componente de lujo y comodidad para atraer a aquellos que buscan alejarse del alojamiento usual.